¿Qué tal amigos? Yo soy Startkiller en un nuevo videito de Far Cry 6 y estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior, casi a la entrada del callo perico. ¿Qué tal amigos? Yo soy Startkiller en un nuevo videito de Far Cry 6 y estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior, antes de atacar la casa donde se encontraba el teniente, pero lamentablemente vimos como a la otra persona lo subieron de puesto rápidamente ya que el teniente se lo cargó José Castillo. Ya lo vimos, ya lo conocimos, en carne propia estábamos a poquito de meterle un pepinazo, pero la señorita dijo, no, los puedes matar a los dos y matar a un solo a uno, pero bueno, vamos a salir de la modo foto para poder empezar la matanza. La estamos haciendo de noche, para que no crean que era de día, ok, hija, tranquila, me encargo de los dos. Uy, muerto. Bueno, de los dos rápidamente no, eh. Pensé que iba a salir Super Shaggy Chan, pero no, vamos. Hagamos un poco de munición. Vamos a sacar el teléfono. Ya saben que con el teléfono podemos ver a los enemigos. Le damos uno. O cámaras, o bocinas, o lo que sea necesario. ¿Franco tiradores no hay? No. Ok. Hmm, uy. Qué carita, eh. Hay que lavarla. Y viene en un helicóptero de Castillo, así bien militarizado. Pues de primer... ¿Hay algo que se movió ahí? No. De primera mano no veo nada, eh. Más que esos tres personas, pero... Son tres peleles que podemos matar rápidamente. Vamos por aquí. Zona de búsqueda. El muerto cerca del helicóptero podría tener algo útil. Ah, ok. Tenemos que ir por el muerto, eh. No, no estaba tan larga. Yo pensé que iba a estar larguísima la misión. Dije, no, no, no. Me voy a tardar aquí tres días y tres noches. Qué bonitas gafas. Vale, perdón, que la rompí. Perdón, 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 perdón. No, no sabía. El muerto. No recuerdo dónde estaba el muerto, eh. Eh, ese. ¿Cómo están los mojitos hoy? Ok. Todavía tengo que encontrar intel por lo que aquellos steuncihertzkianos. ¿Me vieron? No modo, valió todo ¿Ah, no? Tenemos que acercarnos para allá Pero lo que estoy buscando es una... Una alarma, pero no la veo, ¿eh? Ojo Espérate, te traigo, matalo Aquí está el muerto que veníamos a buscar ¿Me vienes yéndolo mates? ¿Y qué? ¿Le damos? Para el Títel López A ver, cerramos No lo puedo creer Aquí ya está, quién sabe dónde Vamos La casa de José está al norte de la isla Vente, hija, vámonos Ah, sí, ven Qué bueno que lo corté Cargamos esto Hay unos pantalones, creo que son O unos guantes Que nos permiten cargar más municiones Digo, no está mal la que llevamos Casi 115, 120, pero No estaría mal llevar un poquitito Vamos Por aquí Creo que se puede subir por aquí, ¿eh? No estoy nada seguro Pero Ojo Una hacienda ¿Y esta señora dónde se quedó? No me lo puedo creer, se quedó ya trompada A ver si me dice Regresa por tu compañera Ahí la hija Ahí regresa tú sola Es que trabajo mejor solo No puedo esperar a nadie Sacamos el teléfono A ver si vemos algo Mira, 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 mira Ahí viene, 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 viene Tenemos varias cosas, ¿eh? Engineer spotted Engineer spotted Tenemos un franco Tenemos que meternos a la casa de ese señor Lo que no veo Es una Alarma, ¿eh? Ojo Es interesante Salimos porque si el chucho vea el cocodrilo Lo va a matar ¡Ay! No, casi lo digo Tenemos que matar primero al francotirador Entramos Respiramos Uno muerto Listo Nadie vió nada Nadie vió nada ¡Oh, qué bonito coche! ¿Qué? 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 Nicole says got a computer around here Let's check in the house Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a subir un poquito Listo El que se asoma pierde, ¿eh? Y yo no me quiero asomar Ahí están alerta, ¿eh? No, 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 no Otro muerto Dos personas vienen Muerto Ay, perro Perdón Le llevo una vacuna para dormir Tranquilo Cállate Tú, chismosa ¿Cómo entramos? Ya no hay nadie, ¿eh? Se supone que ya no hay nadie Ahora hay que entrar a la casa esa de castillo Por aquí ¿Qué? Ah No sé qué estamos buscando, ¿eh? Ah, la computadora, sí, es cierto Ok Lista, escrita En revés ¿Qué? Sale Ok José tiene un búnker debajo del faro Ah, ya, 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 ya solo, ¿verdad? Perfecto Ah, mira, un arma Ay, qué bonita Hebre de sangre se llama, ¿eh? Vámonos Creen que podemos agarrar este coche Creo que sí, ¿eh? Agarramos gasolina porque nos quedamos sin gas Y no lo llevamos Uy, pero qué bonita miniatura Espérate No, espérate, espérate A lo mejor se supera la otra Como foto Un, dos, tres, ¿eh? Pero si la mejoramos nosotros O sea Que sea un poquito más de día Ándale Así sí Luego uno Quitamos esto Uy, yo vi mansión ¿Qué nos vemos ahí? Eso es todo ¿Salíamos ya? Nos aceptamos Nos vamos Ah, me cegó Hola ¿Quién sabe la cara? Un coche Oh, esta gente Que se pone coches en la cara Se dijeron que no es bueno Ponerse coches en la cara, hijo Ay, no Muy mal, ¿eh? Yo también tienes a tu coche Ah, pobre cuate Lo dejamos aquí estacionado Ese me lo quiero llevar, ¿eh? A un nudo Ay, a ver si no se va Porque ya saben que si lo llevamos A nuestros campamentos Yo voy muy aventado Y no sé ni cuántas personas hay, ¿eh? A ver Rescata a los prisioneros Cocodrilo, cocodrilo ¿Dónde vas? Ay, ¿para qué bostezas? Te dormiste Hay que sudarme Pillarle Porque ya estoy en mi casa, ¿eh? Hola Misión Hija de Asómate poquito Ven Anda, yo sé que te te quedes asomar ¿Qué es? Yo llamo Ahí viene, viene No, no, ya, ya Se asoma No te quisieras tomar Y tienes alguna nunca Te iba a decir ¿He escuchado otro, güey? Ay, te picó un mosquito Ay, no Mosquitos, de verdad Ay Chismoso No lo puedo creer Que lo maté, ¿eh? Muerto uno Acá arriba no hay nada Puro muerto, ¿verdad? Ah, mira esto Chatarra Munición Oscodrilo, déjame pasar Gasolina Gasolina Yo podría poner mi refinería, ¿eh? Tanta cocinera que tengo Tocamos Ah, abrimos, ¿eh? Hola Hola Mira este ridículo Te voy a poner una bala Ajá, ahí justo Donde te puse la bala Te la voy a poner a ti Bajamos poco a poquito Pásale, cocodrilo, pásale Ya sabes Todavía se le importa Ay, yo iba a disparar a esa señora Liberamos Y aquí nos liberamos ¿A este? ¿No está muerto? Ah, este Dije, pero si está muerto ¿Qué libero? Mira, los torturaban Y los pasaban y los pasaban por la tele ¿Qué horror, eh? Espada José estaba usando este lugar como su propio torturador Qué horror, ¿eh? Mira, 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 mira El José Vámonos Espérate, para que viene entre yo Y se han completado, ¿eh? Ah, pues mil metros Ándala, o sea, tú Nuevas fotos No sabía cómo sacar las fotos Ah, por aquí Examinamos Ah, bueno Pues no Quiero ver si está el coche Ah, ya no está No me puedo poder Ah, sí, 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 sí Creo que si llevo el coche Ay, no No lo voy a poder sacar ¿Y cómo me voy a ir yo? Cayó Villarreal No me lo coge Y tengo que ir hasta acá No, valió madre ¿Puedo pedir aquí un bote? Voy un bote Pero aquí yo, así A ver, ¿y cómo me voy? Sé que tengo un bote yo Que se llama Suruyo O algo así ¿Me voy en el lomo del cocodrilo o qué? Ay, no No había visto eso Mira, 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 mira Un muerto he acordado Hay que buscar un bote No ¿Por qué? Dios mío Es tan difícil Me quedarse un coche aquí Este juego Ok Yo pensé que estábamos en el En la isla Pero no Bueno, estamos en una isla pues Pero No es la isla que quiero Por aquí hay un bote No sé A lo mejor por dónde llegamos Es que no sé ni por dónde llegamos Ay, mira, 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 mira Me salió ahí una lancha Una moto acuática, pero Pero de esa nada Pues Pues eso Salimos Que por aquí hay gente, eh ¿Y qué hace aquí un fumigador en la playa? Tú, loco Mira una caca Ok Un escorpión Pero está mejor la de nosotros Mira ese cocodrilo Vámonos A cual La primer Montículo de terra que veamos Ahí enfrente Se ve cerca, eh Pero está lejísimo Lejísimo Si está ¿Qué es esto? Me envío una foto Pero es una misión principal Vamos a checar si ya estamos en La isla principal No voy a hacer que nos metamos a otra isla ¿Hay un puente? Se supone que hay como un puentecillo, ¿no? Supongamos que sí hay un puente Yo le frené Qué falso Subimos Subir ¿No puedo subir? Mira, no queda otra raya Voltamos aquí Aguardamos nuestra arma Por si vemos a alguien Hola, hola ¿Cómo estamos? Ay, chocaron Oh, no ¿Esa gente pesa como 3 kilómetros? De cada uno y ¿Qué dijo? Help me ¿De qué, amigo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? 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 Here you go, guerrilla Apreciate Baste Ay, no había visto tanta gente de tan desespero Ay, no lo puedo creer Él se metió, él se metió, él se metió en otro amigo ¿Y o qué? Vamos a seguir el camino Principal Por acá Estación Metrológica Cortina Objetivo del Ejército Ok Vamos a seguir esta Captura la base ¿Y cuál es la base? Ah, ahí está, mira Está cerca Capturamos la base Y ya Easy peasy boys Nada más, hay que hacerlo en silencio O tratar de hacerlo en silencio Solo soy yo Sí, 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 sí Ya vimos la alarma Un franco No Tenemos una caja ahí arriba Ojo Uy Mira, podemos pesarnos por aquí Oh, ahí hay uno La alarma La alarma, vamos por la alarma La alarma, la alarma No, no, no Boquer Vamos a correr Vamos a ver Vamos a volver a throwing Sábamos la alarma No la encuentro Aquí está dentro de la silla Bueno, estoy hablando bastante en silencio ¿No puedo salir por aquí? Yuyuyuy ¿Qué dijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, o sea, estoy bien pues, pero... No sé qué pasó Muerto Muerto Mira, esta es la misión, está acá adentro Ya sé, venme Me interlocutamos Conectando Siete Bueno, voy a descargar, no me interesa Que haya soldados aquí Ay, que cobrilo, está cenando a gusto A ver, ¿dónde está? Está destroza cuerpos Escuché que hay que estar en la puerta El cobrilo, bien Conecta y dos por ciento, eh ¿Cómo está el cobrilo? Ay, que cobrito bonito ¿Alguien uno? Muerto uno 82% No sé por qué están tosiendo No sé qué hay Me encanta, ahí como le disparan al cobrilo Listo No sé por qué Necesito una pistola, ¿saben qué? Come, 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 come Una arma Para distancias cortas, que no sea esto Guato, listo, liberado No Una escopeta Creo que le damos una escopeta Debíamos utilizar esa también Esto lo capturamos, eh Capturador, libertad Estación meteorológica Vamos a... Vamos a buscar las cajas Ahora sí, tranquilamente Muy bien, Agustín el turbido Nivel 5, eh Subimos el nivel perfecto Espero que por aquí hay armas Rápido, 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 rápido Medicina Fresh meat Obvio Aquí esto Un poco más de medicinitas Me dice que por aquí hay una caja, eh Ojo Arriba Sí, 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 sí Munición Pues no lo hicimos tan mal, eh O sea Ahora eso, oh wow Pero tampoco fue espectacular Como en otras ocasiones Ay, pero tenemos un helicóptero No me lo puedo creer Ay, no, no es nuestro, sí A ver Ah, sí es cierto, el antiaéreo, eh A ver, hija, ¿qué tienes tú? ¿Saben que estas son las personas que nos venden armas? Eh, compramos, a ver qué armas tiene Tiene una acá Tenemos 1,100 pesos llenos, eh, ojo Un arco podríamos comprar también, pero, eh, un arco, ¿por qué? ¿Esto qué es? Armas hechas con piezas Quiero una escopeta O un subfusil, estaría también bueno, eh No, pero quiero una escopeta Gracias Bien, justo aquí Vamos A ver, ah, mira Un poquito de paso aquí Hola Bueno, nada más que, ah, mira, aquí me dejé cositas, medicina Para mí Hay una persona en caballo, ¿podemos salir? A ver si estamos con un tiro en toda la jetta Mira, 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 mira Ah, no, es una persona Ay, pero esas no son personas normales Esta no es Ahí está ¿Qué hacías molestando a mi gente? ¿Puedo subir más? No, ya no Bueno, aquí en el lugar este de meteorología Vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ya saben, dejen su like, comentarios, suscríbanse Y nos vemos en la próxima Y tuvimos mucha acción Nos peleamos casi contra ese helicóptero, lo destruimos Casi ya matamos a José Castillo No lo logramos, pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Arriba libertad Nos vemos en la próxima Chao